¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video, o en esta serie de videos, lo que vamos a ver es cómo podemos enviar los resultados de las ejecuciones que hacemos en Serenity a InfluenceDB, que es una base de datos, de serie de datos, la cual claramente nos permite almacenar diferentes tipos de información para poder ser procesada y analizada posteriormente. Y a su vez vamos a utilizar Grafana para consumir los datos que almacenamos en InfluenceDB para poderlos pintar y poderlos analizar más fácilmente. Digamos que, si bien los reportes de Serenity y BDD son bastante descriptivos, tienen una narrativa bastante chévere, de alguna manera lo que necesitamos nosotros analizar información de alguna manera es una forma más dinámica, y esto es una de las principales, llamémoslo así, restricciones que tiene Serenity. ¿Por qué? Porque los archivos realmente son archivos HTML, archivos estáticos, que muy difícilmente podremos analizar. Salvo que hagamos algún otro tipo de procesos, ¿no? Acá la idea es poder agarrar toda la información que genera Serenity sobre la ejecución, los resultados, diferente información que nos parezca relevante y enviarla a almacenarlas en InfluenceDB. ¿Por qué es importante eso? Porque imagínense que queremos ver cómo un test se comporta a lo largo del tiempo, cuántas veces ha fallado, la duración de ese test o una ejecución específica, cuánto tiempo tomó, y verse a lo largo del tiempo cómo se vienen comportando o los comportamientos de las ejecuciones. También probablemente poder analizar flaky tests, eso es que falla y no conocemos la razón por la cual están fallando, con los stakeholders, con las personas interesantes sobre el proyecto, de una manera un poco más dinámica. Si bien ya hay unas herramientas que permiten hacer esto, como Report Portal, digamos que eso es como una solución in-house, pues, digámoslo así, que quería hacer hace rato y quería mostrarles cómo poderlo lograr. Entonces, espero que les pueda servir para lograr ese objetivo. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este tutorial? Básicamente, vamos a tener instalado Java. En este caso, voy a usar la versión 1.8. Vamos a tener instalado IntelliJ, el IDE de IntelliJ. Vamos a hacer un fork de un proyecto de JUnit 5 con Serenity, simplemente para el tema de ejecutarlos, enviarlos a InfluenceDB, y tener instalado Gradle. Básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un plugin de InGradle, que básicamente en el build vamos a añadir una característica más, una tarea que nos va a permitir enviar los resultados de las ejecuciones a InfluenceDB. Básicamente, con Greylock podemos crear cualquier tipo de script que ejecuten algo específico que queremos. Y, pues, básicamente en esa parte del proyecto, o en este video, más bien quiero mostrarles cómo también crear un plugin en Greylock. Entonces, vamos a aprender a crear un plugin en Greylock y usarlo para enviar esa información a InfluenceDB. Entonces, nada, empecemos. Acá me abrí una consola. Voy a crear una carpeta, que va a ser la carpeta de nuestro proyecto. Recuerden que vamos a crear, es un plugin de Greylock. Aquí le voy a poner un nombre a la carpeta. Voy a llamar Serenity-Plugin-Pog-JM-Consultant. Voy a entrar a esta carpeta, CD-SERENITY. Y ahí está vacía. Y aquí simplemente voy a poner... Bueno, aquí se me olvidó decirles, también vamos a usar Git. Entonces, también una precondición es que tengamos instalado Git. Aquí voy a inicializar el proyecto bajo el dominio de Git. Simplemente digo Git Init y ya. ¿Listo? Ahora bien, vamos ahora sí a poner el proyecto bajo el dominio de Greylock. Entonces, para eso escribimos Greylock Init. Acá vamos a seleccionar, vamos a escribir la opción 1, que vamos a crear un proyecto tipo Basic, un proyecto básico. Y el lenguaje que vamos a usar es Groovy. ¿Listo? Groovy, pues, por su facilidad, porque es un lenguaje muy recomendable para hacer este tipo de proyectos, de este tipo de plugins. Entonces, vamos a usar el lenguaje Groovy. No se preocupen porque es muy parecido a lo que es Java. Y por defecto, el nombre de proyecto, le vamos a dejar el que nos arroja, que es el mismo nombre que le pusimos a la carpeta. ¿Listo? Y le damos Enter, simplemente ahí Enter y ya. Ahora bien, vamos a abrir IntelliJ. Aquí voy a ver File, Open. Y vamos a ver, es la carpeta en la cual ustedes generaron como tal el proyecto. Yo la generé en Download. Entonces, aquí Serenity PluginPock.jm Consultant. Le digo Build Great All. Le digo Open. Le digo Open as a Project. Ahí espero que se inicialice el proyecto de Great All, que cargue sus dependencias, el indexado, todo lo que tenga que hacer por debajo. Una vez termina todo el tema de la creación, vamos a tener un proyecto como este. Es un proyecto bajo el dominio de Great All. Y ya. Vamos a venir aquí al archivo Build Great All. Y vamos a comenzar a añadir unos plugins, los plugins que vamos a necesitar para construir un plugin. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, aquí le decimos Plugins. Abrimos llaves. Le colocamos ID. Y vamos a usar el plugin de Groovy, precisamente para trabajar con el lenguaje Groovy. Vamos a añadir el plugin Java-Gradle Plugin. Y finalmente, entonces eso es claramente para generar el plugin como tal, lo que nos va a permitir trabajar con la generación de los plugins. Y vamos a usar MyBandPublish para publicar nuestro plugin. Digamos que el plugin lo podemos, claramente en un futuro, poder desplegarlo o ponerlo de forma pública para que más personas lo puedan consumir. Pero en este momento, pero en este momento, el alcance a este video es para dejarlo de forma local. Es decir, que nosotros mismos lo podamos consumir. ¿Listo? Ahora bien, voy a crear aquí una variable que se llama SerenityCoreVersion. Igual a 3.2.5. Esa es la que vamos a usar. Aquí vamos a ver el group. Bajo el cual va a quedar nuestro plugin. Yo voy a colocar con.jmconsultan. Acá el versión de nuestro plugin. Yo voy a colocar acá 0.0.1-snatshop. Los repositorios de los cuales vamos a traer nuestras dependencias. Recuerden que es un proyecto común y corriente. Es decir, que vamos a usar dependencias. Entonces, vamos a traer las de MyBandLocal. Vamos a poner MyBandLocal. Y MyBandCentral. Listo. ¿Qué dependencias vamos a usar para nuestro proyecto? Pues vamos a traernos las dependencias de Serenity. Entonces, aquí digo Implementation. Y acá vamos a usar un client. Es decir, el client en Java. Que nos va a permitir conectarnos e interactuar con InfluxDB. Listo. Client Java. Se llama la librería. Y es 3.3. Vamos a la versión 3.3.0. Listo. Allá tenemos nuestra librería. Lo que vamos a usar para trabajar nuestro proyecto. Y acá simplemente le va a dar aquí clic en el elefante. ¿Para qué? Pues para que haga el descargue. Y descargue la librería como tal. Listo. Vamos a ver acá en un momento las dependencias que tenemos. Aseguramos que ya estén descargadas. Ahí vemos que están las de Serenity. Y vemos que está la de InfluxDB. O sea que ya tenemos todo listo como para empezar a escribir nuestro código. Ahora bien, vamos a crear una estructura de carpetas sobre el directorio de raíz. Aquí nos lo utilizamos y creamos una nueva estructura de carpetas. CRC, Main, Groovy, Con, JM, Consultant, Plugin, Serenity, InfluxDB. Le damos crear. Ahí vemos que la estructura de carpetas se creó. Esto es un conjunto de Package. Y ahora dentro de esta estructura de Package vamos a crear una Groovy class. La cual vamos a nombrar SendResultsPlugin. Ahí añadimos a Git. Para ello, ahora sí, para poder crear el plugin, implementamos una interfaz que es la interfaz Plugin. que tiene dentro de este conjunto de, dentro de este Package. Tiene org-gradle.api. Ahí está lo que vamos a usar. Ahora bien, necesitamos implementar el método de la interfaz, que es el método Apply. Ahí vemos que ese método recibe un parámetro que es Project. Y lo vamos a usar más adelante. Ahora bien, para entender un poco cómo importar los resultados, pues acá tenemos la wiki de Serenity, donde nos dice que tenemos una clase llamada TestOutcome, que contiene básicamente los resultados de las ejecuciones. Y para ello, nosotros debemos entrar a leer esa carpeta que se genera. ¿Listo? Acá también nos especifica el format que tenemos que usar. Entonces vamos a, lo primero que tenemos que hacer es crear un Project Task. Esta es una estructura que la pide el plugin. Aquí vamos a ponerle que la tarea con la cual vamos a invocar esta ejecución, este pedazo de código que vamos a poner acá, es con la tarea Serenity Results. Ahora bien, lo que tenemos que validar es la carpeta donde van a quedar, o la estructura, sí, más bien la carpeta donde Serenity va a almacenar los resultados, que es la carpeta Target. ¿Listo? Ahora bien, vamos a aprovechar e imprimir como tal esa ruta de la carpeta. Y vamos a simplemente, en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a leer como tal los resultados. Para eso llamamos esta clase que llama TestCountLoader, donde nosotros le pasamos como tal esa estructura de carpetas que leemos, o más bien esa carpeta que encontramos. Y simplemente lo que vamos a hacer es iterar sobre estos archivos. Vamos a crear, ahora sí, para poder ejecutar como tal, o crear el plugin, necesitamos crear esa estructura que es MetaInf. Dentro de MetaInf, creamos la carpeta Great All Plugins. Y ahí vamos a crear un archivo, un archivo de propiedades. En este caso le voy a poner ese nombre, con jmsconsulta, en influxdb, sirenitybdd.properties. Acá solamente hay una propiedad que se llama ImplementationClass. Y acá me voy a ver a la clase ZenResultsPlugin, y voy a pegar como tal toda la ruta del Package, punto, el nombre de la clase que se llama ZenResultsPlugin, pues es que es la clase Implementación. Ahora bien, un último ajuste que tenemos que hacer, es en la clase BuildGrader, vamos a añadir esta estructura, GradlePlugin, Plugins, ZenResultsInflucedDb. Esta idea es súper importante porque es como vamos a referenciar a nuestro plugin, entonces lo tenemos que grabárnoslo. Bueno, igual vamos a volver después a ver cómo llegamos a él. Aquí le voy a poner con jmsconsulta, punto, ZenResultsToInflucedDb. Y tenemos que añadir una propiedad que llama ImplementationClass, que básicamente tiene la misma ruta que tenía la otra, ¿listo? Ahí tengo un error, pero ahorita vamos a ver, después de que grabé el video me di cuenta que tenía un error ahí, es un typo, pero lo vamos a arreglar más adelante, ¿listo? Acá básicamente lo que vamos a ver es nuestro repositorio local, la carpeta M2 de Maven donde se almacenan nuestras dependencias de forma local. Ahí veo que dentro, recuerden que dentro de con slash jmsconsulta, se va a almacenar nuestro plugin. En este momento, pues yo tengo almacenada cosas ahí. Entonces lo que va a proceder es eliminar esa carpeta llamada jmsconsulta. Ahí vemos que ya se eliminó. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a correr el comando que nos va a permitir como tal generar el plugin. Entonces vamos a correr gradlew.publishToMavenLocal. Lo vamos a publicar en nuestro repositorio local. Y esperamos que el proyecto se construya. Una se construye, pues acá lo que comentaba, tenemos un error. Yo tengo un error de, me falta una E para decir Implementation Class. Ahí la ajustamos. Y lo que tenemos que proceder a hacer es volver a ejecutar, a publicar nuestro plugin para que agarre ese cambio que acabamos de hacer. Ahí ya ejecutamos. Efectivamente funcionó todo bien. Vamos a ir nuevamente a la carpeta M2. Y vamos a ver que esa carpeta de jmsconsulta tuvo que haberse poblado ya con nuestro código, con nuestro plugin, que básicamente es un YAR lo que se genera. Ahora bien, para poder usar el YAR vamos a venir a este proyecto que tenga en mi repositorio. Es un proyecto que simplemente, pues, es un proyecto de Serenity, simplemente que ejecuta unos test. Este es el proyecto en sí. Ahí agregamos algunos test que hacemos fallar y pasar de forma deliberada. Ahora bien, para poder hacer uso del plugin, vamos a ir al Build Gradle y acá en la sección de Plugins vamos a meter, recuerden este ID. Este ID es el que pusimos allá en nuestro proyecto. Acá en la clase Build Gradle. ¿Se acuerdan? El ID que está dentro de esa sección. Ese mismo ID es el que tenemos que poner en el otro proyecto que contiene los test de Serenity. Y esta es la versión que vamos a poner también. Entonces, de esa manera es que él va a encontrar el plugin. Ahora es importante, dentro del proyecto, es decir, dentro del proyecto donde vamos a usar el plugin, crear este archivo settings.gradle. Yo ya lo tengo creado, por eso me sale ese error. Y acá tenemos que añadir estas líneas de código, Plugin Management, Repositories, Mailbrain Local, Gradle, Plugin, Pora. Eso es todo. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es, recuerden el nombre de la tarea, ¿no? Es el nombre que vamos a usar para ejecutar nuestros test. Entonces, al comando normal que usamos en Serenity para ejecutarlo, en el proyecto de Serenity para ejecutar los test, al final vamos a añadir el comando, o la tarea, SendResource. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ejecutar los test y ejecutar nuestra tarea. Acá tenemos un errorcito en nuestra implementación. Dice que no es una propiedad. Efectivamente, el GetCompleteName es un método, así que simplemente le añadimos los paréntesis para hacer referencia al método y tenemos que volver a publicar nuestro plugin. Ahí lo publicamos y volvemos a nuestro proyecto a ejecutar los test. De la misma manera que lo hicimos hace un momento, GradleCleanTest, SendResults, y ya vemos que ya está tomando nuestro plugin. Entonces, ya vemos que está haciendo uso del plugin, entonces ya vamos por buen camino. Esto es lo que vamos a ver hasta este video. Nos vemos en el próximo.